Osué Domínguez, presidente de Medios Creativos y parte principal del montaje del balonceto superior. Osué prácticamente a una semana en el inicio del balonceto superior de esta ciudad de Puerto Plata. ¿En qué porcentaje pudiéramos decir que ya ustedes tienen el montaje del evento para el próximo viernes 14? Bueno, muy buenos días. Gracias por permitirnos llegar a todos tus fieles telescuchas de tu programa. Mira, nosotros tenemos que estar ya en un 85-87% de todos nuestros procesos. Hoy estábamos muy temprano aquí trabajando cómo íbamos a trabajar el sonido. Ayer estábamos trabajando la fibra óptica que vamos a tener para la transmisión. Hoy tempranito en la mañana tenemos una reunión también con el equipo de cámaras. Lo que queremos y como lo deseamos. En la tarde estamos trabajando con el equipo de transmisión, los cronistas deportivos que van a trabajar en ella. Ahora estamos trabajando en el protocolo, en este momento estamos trabajando aquí. Cómo vamos a dividir los asientos, cómo vamos a separarlos y cómo lo vamos a manejar. Estamos trabajando para la rueda de prensa que será el lunes próximo, lunes 10. Tenemos la rueda de prensa que vamos a dar a conocer ya a partir de mañana temprano a los periodistas para que invitarlos y que estén allá. Y hoy llega hoy un equipo del Ministerio de Deportes a terminar de darle los toques finales a lo que pudiera ser la infraestructura del polideportivo. Ya trabajamos la copa, la estructura de la copa, transmisión. O sea, realmente hemos avanzado con los equipos por igual. Los equipos están entrenando aquí, se están haciendo fogueos entre ellos y entre otras ciudades. Pero realmente vamos de camino a que a partir del martes a miércoles estemos listos para la inauguración el viernes 14. Hemos hablado de montaje de eventos, de equipos, la parte de comercialización, como ya te hubieran dicho, ya está todo hasta 7.80, 85%. Pero hay una parte que ha sido motivo de, ha sido el tema. Todo el mundo sabe que lamentablemente ahora mismo estamos en medio de una pandemia. ¿Sigue igual el sistema que tú habías dado a conocer sobre los bonos? Y si ya o sí ustedes tienen el porcentaje de fanaticada que Salud Pública va a permitir. Sí, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Nosotros en comunicación muy constante con Salud Pública hemos logrado muchos avances que lo queríamos dar en la rueda de prensa, conocer. Pero vamos a darte la primicia de tu programa. Vamos a estar vendiendo boletas en los siguientes lugares. Se van a vender boletas en el IER Comunicaciones, en todas las farmacias populares de la ciudad, en todas, y en la oficina de mi derecha de aquí del Polideportivo. ¿Qué porcentaje de fanaticada? Vamos a tener un promedio de 1.100 fanáticos. ¿Por juego? Por juego. ¿Eso es equivalente a un 25% de la instalación? 30, por ahí. Promedio. Porque también tenemos que tener en cuenta, Luis, que fuera de la fanaticada tenemos una estructura de jugadores, de dirigentes, de directivos, de prensa. Mira, hasta el momento a nosotros no han llegado ya 185 solicitudes de acreditación entre clubes, dirigentes. Y ahí ya tenemos, entre la prensa y los demás, ya tenemos casi 200. Vamos a llegar a 250, que la gente no lo ve. Pero es así. Entonces, vamos a tener disponibilidad de 1.100 a 1.200 asientos para el público. Y eso suba en la farmacia Rafael, la que está frente a los carritos. Ahí también se van a estar vendiendo boletas para su suba. Gracias, José. Gracias. Gracias.